¿Todo listo, gallo 7? ¿Preparado? Seguro que sí. Vamos a ver, dijo el cielo. A ver, Pablito. Chéqueme las luces. ¿Se ve bien? Bien. Ok. Cuello. Está bien. Ok. Grabando. Permíteme, llevarte hasta el cielo. Deja que mi boca borre ya los besos que te hicieron daño. Confía en mí, que yo quiero amarte. Y también confieso que alguien como tú ya no cree encontrarme. Anímate y déjame. Quiero demostrarte que conmigo será mejor de lo que imaginaste. Yo me encargaría. Yo mismo sería el que con caricias te tocara el alma. Tengo mil motivos para darme. Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo. Arriesgo mi vida porque fueras mía tan solo un segundo. Soy capaz de todo porque la vida la pasas tú conmigo. Dame oportunidad. Dame oportunidad, verás que es verdad todo lo que te digo. Hacerte feliz, quiero ser mi tarea todos los días. Verte sonreír sería un regalo que bajará desde el cielo. Déjate yo, te robe el corazón. El Gallo 7 Anímate y déjame mostrarte Que conmigo será mejor de lo que imaginaste. Yo me encargaría de robarte besos todas las mañanas. Yo mismo sería el que con caricias te tocara el alma. Tengo mil motivos para darte lo más bello de este mundo. Arriesgo mi vida porque fueras mía tan solo un segundo. Soy capaz de todo porque la vida la pasas tú conmigo. Dame oportunidad, verás que es verdad todo lo que te digo. Hacerte feliz, quiero ser mi tarea todos los días. Verte sonreír sería un regalo que bajará desde el cielo. Déjate yo, te robe el corazón. Déjate yo, te robe el corazón. ¡Adiós! Sua